Si tú quieres ir a todos lados, tú mismo debes tener en cuenta que paso por estados emocionales muy distintos en el mismo día. Si tú quieres bailar el próximo destino es saber que no puedo soportar el calor, la animada está volviendo. El propósito del sur, lejos antes de agua, verde y azul, le invita a la calma. Si me pierdo en el desierto de la calma, no quiero saber cómo morir a mi hielo, muy lento. Si no tienes ni nada, no adónde consulta con los mapas que guardas en el cielo. Si me pierdo en el desierto de la calma, no quiero saber cómo morir a mi hielo, muy lento. El propósito del sur, lejos antes de agua, verde y azul, le invita a la calma. Si me pierdo en el desierto de la calma. ¡Gracias!